¿Esta qué calle es? Es allá, ¿no? No, es en la calle 8. Eran como cuatro calles de ahí de la terminal. Bueno, ya llegamos a Playa del Carmen. Ahora sí, estamos aquí en Playa del Carmen. Esta es la quinta avenida. Está bien chingón aquí en Playa del Carmen. Mil por ciento recomendado aquí. Bueno, ya llegamos aquí al cuarto del hotel y está súper, súper, súper bonito. Yo estoy sudando, escurriendo porque aquí hace mucho calor. Estamos a 30 grados. Y chequen con lo que nos encontramos aquí. Un recadito para mi esposa. Mira qué padre. Y aquí está Javi. Javi es que anda aquí en el baño. El Javi es que anda en el baño, corre y corre. Este es el baño. Está muy padre el baño. Nada más que la verdad es que estoy sudando muchísimo, muchísimo. Porque está haciendo un chingo de calor aquí. Y chequense esta vista que tenemos aquí. No la he chequeado yo, pero vamos a ver. ¿Sí está padre? ¿Qué tal? Está padre. ¿Qué te pareció aquí a primera vista Playa del Carmen? Mira, no hay platos, no hay cafetera. Este es el balcón. Chequense nada más qué vista tenemos. En pleno corazón de la quinta avenida. ¡Guau! Mira los cámaros de la playa. ¡Guau! ¡Vean el mar! ¡Guau! Mira nuestro hotel. ¡Guau! Aquí, aquí toman los plazos. Mira el hotel que nos tocó. ¡Guau! Mira nuestra estrella. Mira, mira, pisa la arena, Ivonne, pisa la arena. ¿Qué tal está? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡No pasa nada! ¡No! 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 No, man, qué deliciosa. ¡Señor! Mira. ¿Tú arrasó? Gracias. ¡Sí! ¡Qué secado, entonces! ¡Mira la verdura! ¡Ah! ¡Ana! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!